Bueno, pues vamos a empezar ya con la última mesa. Después de dos jornadas bastante, yo creo que, muy interesantes, entramos en el ras final. Entonces, dentro del bloque Mujer Deporte y Psicología del Deporte, damos paso a la mesa a las psicólogas en el deporte, retos y oportunidades. Y las tres participantes creo que tienen muchísimo que contar, porque es gente con mucho conocimiento y una preparación, y me consta, muy elevada. La voy a presentar. Pilar Jerez Villanueva, es tesorera en la sección de Psicología del Deporte, es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, también profesora en la Escuela de Entrenadores de la Federación de Madrid y ha sido muchos años psicóloga en el Atlético de Madrid. Fátima Sánchez, secretaria también de la sección de Psicología del Deporte, aquí en el colegio, catedrática en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y profesora en la Universidad Antonio Nebrija. Y Noelia Agustín, doctora en Estudios de Género dentro de la Psicología del Deporte, psicóloga deportiva del ejercicio físico, experta en esports, coordinadora de proyectos sociales, educativos en salud mental, género y deporte en la Comunidad de Madrid, ayudante de investigaciones internacionales en psicología del ejercicio físico. Pues nada, os doy paso, cuando queráis. Pues bueno, muchísimas gracias a ti por presentarnos también. Y a vosotros y a vosotras por estar aquí, haber aguantado hasta ahora para poder escucharnos. Y nada, empiezo. Bueno, yo traigo un poquito ese punto de vista de investigación, ¿vale?, del género en el deporte. He hecho un montón de notas aquí de las compañeras que acaban de hablar, porque claro, esto para mí es como, si tenemos el iceberg, pues todo esto que hemos visto es como la punta, ¿no?, lo que se ve, la superficie, el resultado de. Pero claro, yo, a mí lo que me interesó a la hora de empezar a investigar en esto, que ahora os cuento un poco el recorrido, fue el decir, vale, esto estoy viendo la superficie, veo el resultado, veo lo que ocurre, pero esto de dónde viene. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde empieza? Y bueno, y ya en última instancia cómo podemos cambiar, lo que podemos hacer. Entonces, bueno, os voy a ir contando. Nada, os he puesto aquí nada, los contenidos, una presentación que me la voy a saltar, porque ya me han presentado muy bien. Y luego nada, os empiezo a contar ahora el origen y las ideas principales que conformaron lo que es la tesis, la tesis doctoral que hice, que es un poco el contenido de esta presentación. Mi idea no es venir a hablar de mi libro, sino aportar un poco los datos importantes, relevantes, en el día de hoy, en estas jornadas, y que luego, pues, que mis compañeras, con sus experiencias personales y profesionales, van a poder también enriquecer todo esto desde el punto de vista práctico y profesional. Vale, esto nada, me lo salto. Vale, a ver, en esta diapositiva yo os quería contar un poco cómo empezó todo esto. Yo en 2017, 2018, me encontraba en Londres, realizando el máster en Ciencias de, perdón, en Psicología Deportiva y la Actividad Física, y allí, pues, tuve la oportunidad de compartir clase y conocer a gente, a mujeres, dentro del deporte de alto rendimiento. Tuve, compartí clase con una jugadora de rugby del equipo nacional, bueno, de todo tipo de deportes, triatlones, alterofilia, mucha variedad, y yo, el trabajo final de máster, dije, vale, pues, voy a enfocarlo a recoger estas vivencias, estas experiencias que me están contando mis compañeras y mis conocidas y amigas que acabaron siendo allí, y voy a investigar un poquito con entrevistas individuales, voy a recoger un poco lo que me cuentan. Bueno, cuando esto fue sucediendo, entrevistándolas, el foco me di cuenta de que estaba puesto sobre todo en su imagen, y a mí me llamaba la atención, yo soy deportista, pero no de élite ni de lejos, yo a nivel amateur, pero claro, también lo he vivido en pequeña escala, y que a mí lo que me ha pasado siempre en pequeña escala se viese reflejado en gran escala, para mí era cómo puede ser esto posible, o sea, cómo puede ocurrir, ¿no?, a estos niveles que se den estas cosas, y ellas me contaban, pues, por ejemplo, la chica de rugby me decía, claro, yo, los comentarios que escucho después de partidos, o en entrenamientos, o con mi entorno familiar, personal, son respecto a mi físico, a, jope, es que estás muy musculada, a, jope, vaya piernas tienes, madre mía, a ti los vestidos te tienen que quedar bastante mal, cosas así, ¿no?, comentarios enfocados a su apariencia, y ella decía, ¿y dónde están los comentarios enfocados a mi rendimiento?, ¿no?, yo estoy en el equipo nacional, yo soy una persona que ha dedicado mi vida desde niña a esto, y no veo a mi alrededor que esto se valore, ¿no?, ¿dónde está?, y bueno, y también por parte de las compañías que realizaban triatlones, maratones, este tipo un poco más diferente de deportes, me comentaban un poco lo mismo, pero enfocado a, claro, me ensalzan un poco lo delgada que estoy, o que continúe así, que me veo muy bien, y claro, me decían, claro, pero yo ahora mismo estoy con el resto no de la conducta alimentaria, y me contaban, yo ahora mismo me estoy restringiendo la comida, y cuanto más la restrinjo, pues más me cuentan lo bien que estoy, y claro, y ellas me decían, pero claro, es que yo soy deportista, yo me quiero dedicar a esto a nivel profesional, y me estoy encontrando todo esto que a nivel personal me está afectando a mi salud mental y física en última instancia, y no me está dejando rendir correctamente como profesional, o sea, esto está teniendo consecuencias en mi salud, que no me deja llegar donde yo quiero llegar. Entonces, bueno, todo esto a mí me hizo pensar, aquí hay que investigar a la raíz, ir a la raíz del asunto y ver un poquito, a ver qué podemos hacer. A ver si me deja… Ahí. Vale, nada, aquí les he resumido un poquito lo que os contaba, ¿no?, que la presión estaba en su imagen corporal, yo todo esto lo plasmé antes de componer lo que fue la investigación después de mi tesis, y eso fue la base. La presión estaba en su imagen corporal, no estaba en su rendimiento deportivo, había una falta de atención en esto, la presión derivada de normas de género era la base de todo esto, porque hablando con ellas me decían, pues claro, es que yo por ser mujer tengo que poder llevar esta ropa, esta ropa, pero claro, me dicen, mira qué gemelos tienes, un poquito era como, vale, ¿y esto por qué ocurre? O sea, ¿por qué tú no puedes tener unos gemelos de 40 centímetros de diámetro y ponerte unas botas y un vestido de la manera que sea? Entonces, claro, ahí fue poquito a poco con ellas como fui diciendo, vale, esto viene de aquí, del género, presión de género, estereotipos de género, expectativas sociales y expectativas que interiorizamos. Diferentes maneras de interiorizar y llevar a cabo dichas normas, lo que os digo, no es solo que existan estas normas, esta presión de género, estos estereotipos, estas expectativas, sino cómo actuamos con ellas, cómo las interiorizamos, cómo las llevamos a cabo y cómo de conformes estamos con ellas o no. Y ahí había una diferencia muy grande entre las deportistas. Había deportistas con las que yo hablaba que eran conscientes de esta presión, la comentaban, decían, bueno, me molesta, pero ya está, se quedaba ahí, ¿no? Me molesta, esto está aquí, tengo que luchar contra ello y eso, al fin y al cabo, pues es un hándicap, es una presión que hay ahí y es un obstáculo más que saltar, pero no interiorizaban tanto esos estereotipos, esas normas de género y actuaban de otra manera y se centraban muchísimo más en su desarrollo profesional, tal. Entonces, bueno, todo esto yo lo anoté. Y, bueno, lo que decía antes, que tiene unas consecuencias en su salud mental y, por último, en su rendimiento deportivo. Ahí. Vale. Nada, aquí os he puesto un poquito algunos resultados de la investigación que hice. Ya esta investigación empezó en 2020 y ya ha defendido la tesis y todo. Por fin, muy contenta, Fátima da Fede y yo. Y, nada, y, bueno, no os he querido, como digo, no vengo a hablar de mi libro, así que, nada, no quería poner aquí todos los resultados, análisis de datos, nada, simplemente un poquito esto que puede ser lo más relevante para luego comentarlo, que las compañeras también puedan ir un poquito por ahí si se ubica. Y, bueno, aquí os he puesto posible indicación del efecto del apoyo social percibido dentro del deporte. La muestra la dividimos entre deportes individuales y deportes grupales, como uno de los estudios dentro de la tesis. Y quisimos ver un poco qué diferencias había, ¿no?, entre unos deportes, otros deportes, dentro de las variables de salud mental, de depresión, ansiedad. También miramos un poco por encima el tema del autoconcepto, autoestima, confianza, un poquito todo eso. Y aquí lo que vimos es que los deportes individuales puntuaron en nuestra muestra más alto en las variables de depresión y ansiedad. Entonces, como dejando también esa parte de la importancia del apoyo social, sobre todo entre mujeres, que es lo que comentaban luego a nivel de ya fuera de la tesis, a nivel un poco más de entrevistas, de, sí, a nivel ya más informal, un poquito esa parte del apoyo entre ellas. Que esto también me lo transmitieron desde cuando estuve haciendo el máster en Londres. También lo comentaban, que no era lo mismo enfrentarte a según qué situaciones con las compañeras del equipo, a, por ejemplo, la persona que hacía triatlones o maratones. Es decir, cuando la entrevistaba, me acuerdo de esta chica perfectamente, porque se me puso a llorar y me dijo, es la primera vez que hablo de esto con alguien, y más con una mujer, que sé que me está entendiendo. Y, bueno, pues todo esto un poquito hay reflejado también en los resultados de la tesis. Variables con un efecto negativo en la salud mental, en la muestra analizada, pues fueron ser más joven, practicar deportes individuales, y tener una alta conformidad con las normas de género en las variables delgadez, modestia, y luego, doméstico lo he puesto también ahí, pero ahora explico. Delgadez fue una variable que salió bastante alta en todo lo referente a efecto negativo, en salud mental, y luego rendimiento que también se miró. Esto, para mí, fue muy interesante y algo que a mí me hace el querer seguir investigando un poco por esta parte, porque, claro, que el foco, ellas me decían, allí en Londres, me decían tanto de que el foco estaba en su imagen corporal, en cómo ellas adelgazaban o engordaban o estaban más musculadas, menos musculadas, y a mí esta variable de delgadez que tiene que ver con la imagen corporal, dije, fíjate, o sea, aquí está un poco plasmado en resultados de investigación, un poco esta idea, esta presión en la imagen y en cómo tenemos que lucir las mujeres por parte de la sociedad. Luego también se ha puesto aquí la de doméstica, que esto viene enlazado a lo que comentaban las compañeras de la mesa anterior, de que los hombres son más de actuar, 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 y las mujeres nos ponemos a pensar, pues que tengo que hacer esto, tengo que ir a la compra, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer tal. Esta variable de doméstica aquí en el inventario de conformidad con las normas de género va un poco enlazado a eso, es decir, a mí me indicó que el darle importancia a eso, el priorizar eso, porque al final esto viene por parte de la sociedad, esta socialización diferencial que tenemos, hombres y mujeres, basado en el concepto de lo que es el género y todo lo que conlleva, que es que no me quiero esplayar mucho tampoco en todo esto, el cómo esto tenía una influencia significativa en variables como era la depresión y la ansiedad en nuestra muestra, que salía, que estaban mucho más altas. Entonces, claro, aquí todos estos datos a mí me indicaban que efectivamente que iba por un camino correcto, y que había mucho en lo que trabajar aún. Luego se he puesto aquí abajo diferencias significativas cuando se controlaba la variable de edad, que las mujeres declararon niveles más bajos de rendimiento autopercibido, porque aquí la muestra no se cuantificó con un cuestionario objetivo el rendimiento de ellas, de cada una de ellas en su deporte, sino que fue a través de un cuestionario de su objetivo, de cómo percibían su rendimiento en el momento de realizar el cuestionario. Y puntuaron peor en el GHQ12, que es el cuestionario de salud general, y niveles más altos de depresión. Y aquí nada, os he puesto esta gráfica porque a mí me gustó mucho, estas fueron unas preguntas dicotómicas que puse al final del cuestionario para saber un poco su opinión, con sí o con un no, en comparativa con los hombres. Yo les preguntaba en el cuestionario, ¿existe la misma presión en la apariencia física en las mujeres que en los hombres? Y como veis ahí, pues la gran mayoría dijo, no, hay una diferencia. ¿Mismo nivel de oportunidades de dedicarse a ello de manera profesional? Pues lo mismo. ¿Misma cobertura mediática? Que bueno, ahí fue rotundo. Sí, no existió ahí. La relación entre estereotipos de género y rendimiento. Y luego la misma capacidad de rendimiento, porque yo quería ver un poquito también qué percepción tenían ellas de lo capaces que podían llegar a ser, dejando un poco de lado todo lo demás. Vale, y nada, aquí voy rápido, no sé cómo voy de tiempo, pero quería poner un poco así la discusión, un poco las conclusiones a las que llegué y un poco lo que quise como lanzar, ¿no? El decir, vale, ahora que tenemos todos estos datos que confirman lo observado en lo que es en el campo, en lo que es la profesión, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Qué es necesario cambiar, qué nos aportan estos datos. Y bueno, os pongo aquí la creación de nuevos enfoques en la práctica, pues que como profesionales de la psicología, el decir, vale, vamos a cambiar esto, vamos a meter un enfoque de género, y bueno, y no solo nosotros como psicólogos y psicólogas, sino pues cualquier persona del equipo técnico a nivel de cualquier federación, equipo. Bueno, ahí os digo, la perspectiva de género. Revisión del trabajo de los medios de comunicación, por supuesto, y aumento de cobertura del deporte femenino, que no haga falta ser una campeona del mundo para que te pongan en una portada un día, ¿sabes? Que no tenga que hacer algo increíble para que pongan el foco en ti, sino que esté equiparado. Eso también lo comentaban las compañeras en la mesa anterior, un poco equiparar eso y que haya un poco de igualdad en ese sentido. Y bueno, sí, la creación de intervenciones psicológicas, investigaciones, seguir investigando por este lado. Y ya para finalizar, os he puesto... A ver si me paso. Ahí. Vale. Nada, esto es un poco la experiencia personal, ¿vale? Lo que yo sigo observando a día de hoy. Yo estoy dentro del mundo del powerlifting, que es un deporte de levantamiento de peso. Y bueno, aquí os he puesto las categorías que yo observo de que las mujeres pueden estar más expuestas a sufrir según qué problemáticas relacionadas con su salud mental y luego derivadas a trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, porque el foco puede estar, como les pongo, más centrado en su peso, como son los deportes de categoría de peso, pues powerlifting, acerofilia, deportes de contacto, etcétera. Mujeres dentro de deportes con el foco en su aspecto físico, muchas veces debido a su vestimenta, porque el tipo de vestimenta que se lleva ya conlleva una mayor exposición. Y luego os he puesto las mujeres dentro de deportes socialmente asociadas a lo masculino, como el fútbol, el rugby, porque tienen ahí esa presión de decir, vale, esto es algo de hombres. ¿Qué haces aquí? Y si ahí estás aquí, demuéstrame por qué estás aquí. Y tener siempre que estar demostrando un nivel de excelencia, pues muchas veces muy superior a lo que se piden los hombres mínimo para simplemente dedicarse a ello. Así que bueno, he ido lo más rápido posible y ya está. Muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a enlazar justo, a partir de tu última transparencia, ese es el principio de mi ponencia, o sea, es de... No, pero bueno, le vamos a dar así continuidad. Bueno, como ha dicho Manu, yo trabajo en el Conservatorio Superior de Danza, mis alumnos son todos bailarines, han terminado ya el grado, o sea, sus estudios profesionales, incluso algunos están o bailando en compañías o dando clases de danza, y entonces ese es un poco el panorama desde donde yo trabajo, desde donde yo desarrollo mi trabajo. Y me parecía muy interesante también que vieseis la perspectiva de una psicóloga dentro de una... Bueno, la danza no es un deporte, pero si es verdad, no es... Bueno, ahora profundizamos más sobre eso. No es un deporte porque no tiene la parte de competición, pero a nivel psicológico las exigencias de los bailarines profesionales sí que son asimilables a las de un deportista de alto rendimiento. Entonces, desde ahí, pues hay muchas aplicaciones que se hacen igual dentro de mi propio contexto. Entonces, me parecía muy interesante que vieseis cómo es trabajar dentro de un contexto prototípicamente de mujeres y donde no pensáis que siempre las mujeres lo tienen fácil. Es verdad que es una de esas modalidades donde predominan las chicas, pero también hay diferencias entre ellas y ellos. Entonces, aquí es justo donde ha terminado Noelia su presentación y hay que hablar de esos estereotipos típicamente masculinos y yo al leer todos los adjetivos que vienen dentro de estos estereotipos es que se me viene a la cabeza muchas de esas modalidades deportivas que son prototípicamente diseñadas para ellos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera les están haciendo alcanzar ese estereotipo que luego no todo el mundo cumple, pero bueno, el que está dentro de nuestro ideario colectivo. Y lo mismo nos ocurre si yo me leo todos esos rasgos y roles del estereotipo femenino pues se me viene a la cabeza también todas esas modalidades deportivas, artísticas, estéticas, gimnasia rítmica, patinaje, todo lo que fomenta esa parte de estereotipos, lo que va en consonancia con ese ideario, lo que debería ser la parte femenina y la parte masculina. Entonces aquí os traigo como un panorama de en qué consiste esta danza porque puede llegar a consistir en muchas cosas. Existe una federación de baile deportivo, pero bueno, no es tanto el ámbito donde yo me muevo y existen muchas distintas especialidades y tipos de danza y esas diferencias de género funcionan de forma diferente en las distintas especialidades de danza. Y donde sí que no hay distensiones, afectan tanto las diferencias en el ámbito profesional como a nivel más amateur o también a nivel más iniciación. Entonces ahora os voy a presentar algunas de las cuestiones. Balanchine, que no sé si lo conocéis, decía el ballet es puramente femenino, es como si fuese una mujer en un jardín muy bonito lleno de flores y el varón es el jardinero. ¿Por qué? Pues porque, claro, los roles que desempeñan ellos y ellas encima del escenario son absolutamente diferentes y también están filtrados desde esas perspectivas de género. A ellas se les exige ligereza, sereterias, belleza, flexibilidad y ellos son los que las cogen en brazos y en los portés las tienen que cargar de un lado a otro. Entonces a ellos se les exige fuerza, bueno, pues en consonancia con esos estereotipos que hemos estado viendo antes. Vale, un poco para que veáis un poco a qué nos referimos normalmente. Los cuerpos de baile suelen estar conformados también por muchas mujeres, todas muy igualitas, peinadas igual en el mismo vestuario, bailando también al unísono. Cuando hay un bailarín encima del escenario suele ser el bailarín principal. Eso nos hace hablar también de ratios, de presencia de mujeres y de varones dentro del ámbito de la danza y es muy desigual, el ratio es de 9 a 1. Para cada 9 mujeres solamente hay un bailarín en clase, en el escenario, en las compañías, bueno, en las compañías luego no tanto. Un aspecto que para mí es muy interesante, yo estudié el máster de mujeres y salud que se estudiaba en la Universidad Complutense y había muchísimos ejemplos de cómo estos estereotipos de género, al final los estereotipos de género son sociales, terminan teniendo correlatos a nivel de salud y haciendo enfermar a las mujeres de forma distinta que a los varones. Entonces, mirad este ejemplo que me pareció muy interesante y está enfocado justo en esto. Dentro de una clase de ballet hay una indumentaria específica para poder tomar esa clase, ¿no? Y todos conocemos el maillot, las zapatillas, esta es la indumentaria de ellas. Y la indumentaria de ellos, es que no la pongo aquí porque es libre. Ellos pueden hacer la clase con un pantalón de chándal y una camiseta, la que ellos elijan, cualquier camiseta. ¿Hasta qué punto tiene esto diferencia más allá de qué injusto que yo tenga que llevar este vestuario, no sé si me apetece y yo pueda elegir qué es lo que me pongo en cada una de las sesiones? Pues tiene muchísimas implicaciones. Hace un mes hemos tenido en esta sala una mesa dentro del grupo de trabajo de Artes Escénicas y había una mesa de Psicología de la Danza y Psicología de la Música. Y, bueno, pues una de las conclusiones de la parte de danza era eso, que durante el aprendizaje de la danza hay que estar muchas horas dentro de la sala mirándose al espejo en todas las posiciones imaginables y algunas también inimaginables, ¿no? Entonces, en determinados momentos cuando estás construyendo tu imagen y tu identidad, el hecho de llevar una indumentaria que marque absolutamente todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo, que en realidad está elegido justamente para eso, está elegido para que se puedan hacer correcciones técnicas y yo pueda ver si estás haciendo hiperextensión en la rodilla y absolutamente todo. Pero claro, y el pantalón holgado que llevan ellos sí que permite ver la hiperextensión en la rodilla. Entonces, García Dantas hace una tesis, ella habla sobre trastornos de la alimentación, que sabéis que es muy presente también en el ámbito de la danza, y entonces ella encuentra que un factor de, claro, que esa indumentaria específica, en según qué momentos, vinculado con la adolescencia, puede alimentar y promover esos trastornos de la alimentación. Y sin embargo, si se les permitiera flexibilizar en determinado momento el uso de esa indumentaria, pues poderse, a veces que se anuda en la chaqueta, bueno, pues por algo es, porque hay una necesidad, ¿no? O que se ponen una falda, bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, hay alguna razón, hay alguna necesidad ahí, ¿no? Si eso se tolera, pues estamos, es un factor de prevención ante todos estos tipos de trastornos de la alimentación. Y es una condición, pues es que es muy exclusiva de ellas, porque a ellos no les afecta en este sentido, porque en este caso están libres, ¿no? En el terreno de la indumentaria, por ejemplo. Si hablamos del mundo laboral, pues también observamos muchas diferencias, y aquí ya os coloco otro estilo de danza, ¿no? Hemos hablado de ballet, en el ámbito de flamenco, por ejemplo, que todos los temas laborales ocurren dentro de un contexto mucho más informal, pues además de que no es lo mismo el bailarín que el bailaor, la imagen de bailarín de aquel ánimo que proyectábamos antes con esta imagen de bailaor a nivel de estereotipos, a nivel de estatus social, aquí comparo simplemente ellos y ellas dentro de la misma modalidad, a nivel salarial no es igual, ¿no? Y a pesar de que hemos dicho que los ratios son muy desiguales y la presencia de las mujeres dentro de la danza, pues es muchísimo más frecuente, sin embargo, nos encontramos con el bailarín, el coreógrafo, el director de la compañía, y cuando yo hablo de esto dentro de las clases, pues al final mis alumnas me dicen, a ver, los alumnos varones dentro de las clases son muy valorados, porque son muy escasos y los necesito encima del escenario, pues para hacer los portés, para ser el bailarín principal, y de alguna forma se les cuida mucho. Y, ah, bueno, aquí os traigo dentro de otro contexto como mucho más informal, que puede ser esos bailes de salón que podemos hacer cualquiera, o también dentro de este… Bueno, sabéis que hay tradicionalmente dos roles, ¿no? Antes se decía rol de chico y rol de chica, ahora en ese sentido también hemos evolucionado y es el líder y el follower, ¿no? Y pueden no ir asociados a chicos o a chicas, cualquiera puede hacer cada uno de estos dos roles o irse rotando. Entonces hay también una progresión en algunos contextos pequeñitos. Ellos se encuentran con muchas reticencias a la hora de empezar la actividad, de hecho la edad de comienzo suele ser muchísimo más tardía, pues hasta los 8, 9, 10, 12 años no comienzan, cuando ellas pueden estar dentro del mundo de lanza a partir de los 3 años o de los 4 años, ¿por qué? Pues porque siempre hay otra propuesta de actividad que encaja mucho más con ese estereotipo social y con esas expectativas sociales, ¿no? No quieres probar fútbol, no quieres probar judo, no quieres probar… Y al final empiezan dentro de la disciplina mucho más tarde. Y se encuentran con muchas reticencias dentro del aula porque no tienen referentes, muchas veces son los únicos, y también porque las chicas no les quieren integrar a veces dentro de sus grupos y porque cuando salen del aula les rechazan también, igual que antes en la mesa me decían Mar y Macho por practicar un deporte, pues a ellos también les increpan con este tipo de comentarios y luego no les dejan jugar al fútbol porque ya han elegido hacer danza, que no sé qué tiene que ver, que yo pueda ir a hacer unas trascolas de danza y luego en el recreo jugar al balón. Y sin embargo, bueno, pues las mujeres tienen otro tipo de presión en otro sentido, ¿no? Entonces, hay un trato muy diferente en el aula. Como son muchas más abundantes dentro del aula, pues tienen mucha más competitividad. A la hora de elegir la bailarina principal, pues tengo que competir contra todas las personas que hay en mi clase, cuando ellos saben que tienen garantizado el puesto ahí, porque a lo mejor es que son los únicos. Y no necesariamente, a lo mejor no siempre están al nivel técnico de ellas, pero están porque son los únicos que hay. Entonces, bueno, os cuento un poco más sobre esto. Y al final también tiene correlato con salud, como colocábamos antes en el tema del vestuario, ¿no? Como son los únicos varones que están disponibles, pues son los más demandados, trabajan más horas a la semana y todo esto. Y las mujeres desatienden su salud, ¿por qué? Pues porque saben que tienen que estar ahí porque si no hay mucha competitividad y pueden perder sus puestos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar todo esto porque no nos da tiempo. Y me voy directamente, ah, ese era como, para mí el punto de partida de este cambio tiene que ser esa mirada genuina. Empezar a mirar los contextos desde las gafas de la perspectiva de género. Yo trabajo en el ámbito de la danza, pero yo no he hecho la carrera de danza. Entonces, a mí es la pregunta que me hacen siempre. Y me dicen, ¿cómo puedes aportar si no has vivido esto desde siempre? Pues porque lo veo todo desde fuera y hay muchas cosas que están tan insertadas dentro de este contexto que desde fuera chirrían, pero desde dentro están ya muy normalizadas, ¿no? Y esa mirada genuina para mí es la más importante. Entonces, no quiero que se quede pilar sin poder hablar. Ya cierro. Eso, que al final estas diferencias de género se aprenden por modelado y ellas, mis alumnas, me dicen, Fátima, ¿cómo puedo dejar de tratar diferente a mis alumnos dentro de las clases? A mis alumnos chicos dentro de las clases, cuando yo les hablo de esto. Porque ellos han normalizado eso. Siempre había un trato diferente en sus aulas desde los tres años. Y entonces ahora, pues, bueno, pues ejecutan desde ahí, dan clases desde ahí porque han normalizado eso. Entonces, esos entrenamientos, clases, ensayos tienen que ser desde la coeducación. Hay muchísimos mensajes que se cuelan, que a lo mejor no llevan esa intención, pero están perpetuando esos estereotipos de género y esos roles de género desde donde nosotros nos hemos educado. Pues, por ejemplo, los chicos que cojan las cajas de los materiales y las lleven al vestuario. ¿Por qué? O los que estén cerca de las cajas, o por turnos, o fulanito y María, no lo sé, quien le toque. O aleatorio, no lo sé, pero ¿por qué tienen siempre que ser ellos? Estás transmitiendo. Ellos tienen más fuerza, ellos hacen esas como tareas. Y me parece esencial podernos revisar cuál es nuestro discurso inconsciente, sobre todo para cualquier persona que se tenga que poner delante de un grupo. Me da igual si es un equipo o una clase o lo que sea. Porque todos esos mensajes que hemos recibido de manera inconsciente van a saltar de manera inconsciente. Entonces, es importante hacer esa revisión hacia adentro. Y nada, luego fomentar esa presencia de un profesional de la psicología, en general, en todos estos contextos vinculado con lo que decíamos antes. Porque las mujeres, lo que aparecía en la mesa anterior, las mujeres muchas veces desaparecen de las modalidades deportivas. ¿Por qué? Pues porque como no se sienten suficiente bien valoradas ahí, tienen una presión por compatibilizar sus actividades en muchos ámbitos, de repente desaparecen. Y si a lo mejor supiésemos cuáles son las razones, que todo el mundo tiene derecho de dejar de hacer lo que… o sea, decidir estar o decidir no estar ahí, sí. Pero que no sean estas desigualdades y estas diferencias las que nos hacen no estar presentes en según qué modalidades deportivas o no formar parte de los staffs técnicos, como se decía antes. Entonces, bueno, nada, espero que os haya ayudado y eso, que todavía queda mucho por hacer. Y le paso el turno de palabra a Pina. Bueno, antes de nada, dar las gracias y nada, intentar ser breve, que soy la última que cierro las jornadas y simplemente, pues eso, dar las gracias por la invitación. Para mí, la verdad que compartir mesa con ellas ha sido un privilegio y lo digo de corazón, es verdad que yo he sido gimnasta y entrenadora de gimnasia rítmica, de ahí la voz, durante muchísimos años, pero mi carrera profesional ha estado vinculada al fútbol, también con voleibol ahora estos últimos años, pero he estado cada diez años en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y ello ha supuesto ya no solo un reto impresionante a nivel profesional, sino una oportunidad también de crecimiento personal. O sea, yo creo que la persona que soy hoy en día se lo digo también a todo lo que me hizo y que me formó trabajar ahí con todos los chicos. Y luego también estuve en mi última etapa con el fútbol femenino, estuve también con el primer equipo de las féminas, ya en mi última etapa allí en el club. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que de alguna manera trataré de aterrizar cosas muy concretas. Lo que voy a buscar únicamente, a ver si va bien el... Simplemente unas breves pinceladas de nuestra intervención, como comentaba antes Charo, que me ha encantado su intervención, esa intervención multidisciplinar del psicólogo del deporte y sobre todo basarme en mi experiencia profesional, que yo creo que es la primera vez que lo cuento, como un poco dentro lo que he vivido y que creo que puede aportar mucho porque al final de mi presentación daré unas claves, unos tips para aquellos que estáis iniciando o que vais a trabajar a lo mejor en este campo profesional en el fútbol, porque fijaros que yo viniendo de un deporte tan estético, tan femenino, porque yo cuando competía, competía con chicas, luego ahora hay chicos, hay gimnasia rítmica, pero era tan femenino y una mujer que venía de ese ámbito profesional y empezar a trabajar en un mundo de hombres, pues cómo lo hice, ¿no? Porque además es que me quedé con una frase preciosa que me dijo una alumna de prácticas cuando terminó sus prácticas, que me dijo, Pilar, has nacido para esto, o sea, vives esto y es verdad que me ha hecho darme cuenta de un montón de cosas de cara a mí como persona. Entonces, por eso es muy bonito lo que vengo a traer porque ha sido parte de mi vida y de las etapas más bonitas de mi vida. Entonces, pues fijaros, para contextualizar es verdad que estamos muy acostumbrados a escuchar la frase de que el deporte debe contribuir a la formación integral de nuestros deportistas desde el punto de vista de que tenemos que generar experiencias formativas saludables, que parece que está muy… sí, que es fácil, pero si no le damos un enfoque gratificante y positivo al deporte, no tiene por qué serlo. De hecho, conozco en nuestro deporte muchas gimnastas que han abandonado su carrera deportiva por no tener ese acompañamiento que es necesario. Ese acompañamiento integral debe ser realizado en todas las parcelas del deportista, en su parcela académica, deportiva, por supuesto, y personal. ¿Por qué? Porque ello va a garantizar de alguna manera que tenga ese bienestar psicológico y emocional que necesita el deportista. Small, aunque ahora se habla del Pentágono Deportivo, me he quedado con el triángulo deportivo de Small porque es cierto que en ese acompañamiento quiénes son las figuras que lideran la parcela deportiva, por supuesto, es el entrenador, pero la parcela más personal y académica, ahí está la figura de la familia, aunque también tiene mucho que ver en esa labor educativa el entrenador. Deben trabajar en una isla común y de colaboración mutua y para ello es importante tener en cuenta todas las figuras, es decir, esos entrenadores que he conocido yo que excluyen a los padres o las madres no me parece adecuado, sino que hay que trabajar con ellos en colaboración y que ellos entiendan también cuál es su labor. En ese sentido, para formar y que haya una formación verdaderamente integral, es importante, por un lado, lo que comentaba antes de la labor educativa del entrenador, realizar o enfocar las competiciones y los partidos como unas valiosas experiencias formativas que sean saludables y luego que las familias hagan ese acompañamiento adecuado que se da por sentado, pero que sabéis que muchas veces no es así. No es así. Entonces, en esa intervención multidisciplinar lo que quiero dejar claro es que es muy interesante y al principio, cuando yo empecé a trabajar, que fue hace muchos años, no se hacía tanto, ese trabajo interdisciplinar con otros profesionales y con otros departamentos que integran esas entidades deportivas, esos clubes o escuelas, como puedan ser el departamento médico, por ejemplo, el departamento de metodología, en mi caso, el departamento de coordinación deportiva, tenemos que trabajar muy de la mano de ellos y formar parte como, que nos sientan como un miembro más del staff técnico. Y eso al principio no fue fácil de conseguir porque en nuestro caso nos llamaban los psicolocos, éramos dos personas, Alejo, que no ha podido estar hoy, y yo, que trabajábamos los dos, pero sí que es verdad que de pasar de ser los psicolocos, que nos llamaban así, a pasar a ser el departamento de psicología, Alejo y Pilar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nos vean como uno más. ¿Cuál es nuestro rol? Que esto ya lo sabéis, pero es importante el decirlo, que formamos, asesoramos e investigamos. Por lo tanto, para mí, nuestro rol es que somos entrenadores de habilidades psicológicas, pero no solo deportistas, también estamos entrenando en eso a los entrenadores. Y muchas veces también hacemos talleres formativos de cómo acompañar a sus hijos en esa actividad deportiva a las familias, que también parece una labor preciosa. Ya voy a entrar un poco en materia para no… porque sabía que iba a tener poco tiempo y quería ir al grano. Voy a hablaros un poco más de mi experiencia profesional, como psicóloga, ya os digo, en el Ártico de Madrid. Y simplemente decir que nosotros desarrollamos, Alejo y yo, porque empezamos juntos, y luego es verdad que tuve la experiencia de quedarme sola, que al principio me arropaba mucho la figura de Alejo, que es importante decirlo y resaltarlo, porque no es lo mismo haber entrado yo sola, que no sé si hubiera entrado a estar ahí una persona, un referente, que era Alejo, que era un hombre, y luego yo. Y entre los dos, aunque yo me quedé, ya os digo, en la última etapa sola, formamos un programa integral deportivo que podéis leer, que lo tenemos publicado, en el cual tenemos una serie de objetivos que no solamente era optimizar rendimiento deportivo, sino crear nuestro propio modelo de trabajo, crear un sentimiento de pertenencia al club y un trabajo interdisciplinar. Y fijaros lo difícil que fue para nosotros, porque no nos pudimos integrar de la manera que nos hubiera gustado porque no nos daban la ropa, no nos daban la ropa, no entender que formábamos parte de lo que era, que no estábamos dentro del campo de juego, estábamos ahí en los entrenamientos, en el campo, entonces no nos querían dar la ropa. Entonces, imaginaros también, que luego hablaré de ello, lo que representaba para mí también como mujer, no tenía la ropa, no me daban la ropa, y alguna vez cuando la he conseguido, para alguna actividad concreta, era ropa de chico, o sea, ropa holgada, ropa muy grande, no me daban la ropa de las féminas, era todo de hombre. Entonces, eso también era importante, que creábamos un trabajo interdisciplinar. A ver si pasa. Nuestro primer objetivo y lo más importante fue dar a conocer el rol del psicólogo en el contexto deportivo y generar ese contexto de confianza. Entonces, esta foto os la voy a comentar como anécdota, porque fue la primera vez que yo, era mi primer día, entonces yo venía de estar, de haber firmado él, y fui a las instalaciones y fui con la ropa que había firmado en el Calderón. Y claro, esa fue la primera vez, yo creo, y la única, que me puse un vestido, que me llegaba por las rodillas, pero no por el hecho de que me sintiera, sino que no procedía. O sea, me di cuenta que yo no era la vestimenta que era más adecuada para entrar en un vestuario de esas características. Pero sí que sentí, pues, que el hecho de ser mujer y verme joven, porque yo entre, es verdad, con una edad que, sobre todo con los de segundo equipo, de segunda división, pues, era más cercana a la de ellos, y sí que me veían como, me respetaron desde el principio, no tuve nunca ningún problema con nadie, pero sí que me di cuenta de que ahí me equivoqué ese primer día de cómo iba vestida. Esta foto me resulta curiosa. Entonces, ahora sí que voy a entrar un poco en cómo fue mi trabajo con entrenadores, con deportistas y con familias. Ahí sí que os voy a contar un poco, pues, para mí lo que representó como reto y como oportunidad. En primer lugar, decir que yo, para mí era un hándicap, no había sido jugadora de fútbol o entrenadora de fútbol. ¿Cómo, de alguna manera, lo que decía Fátima, cómo hice yo ese trabajo? Pues, me reté a mí misma y empecé a trabajar, que me lo ofrecieron como profesora en la Escuela Nacional de, la Escuela de Entrenadores de la Federación Marilena de Fútbol. Entonces, en mi primer curso, que además no había mujeres, eran todo, porque ahora sí que hay muchas entrenadoras, pero eran todo hombres y yo delante de ellos digo, a ver, ¿cómo hago yo esto? Pues, me reté, empecé a retarme y empecé a hablar el argot futbolístico, a hablar el idioma del fútbol, porque es que es así. O sea, al final, incluso mi forma de hablar se terminó masculinizando, ahora ya no tanto, pero en su momento empecé a hablar como ellos. O sea, empecé a conectar, a hablar su lenguaje, a entender como lo que decían, todo, 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 a nivel técnico, a nivel táctico, empecé a entrar un poco en su manera de entender el fútbol y a conectar con ellos. Y yo creo que en eso fue muy importante mi forma de mirar, mi forma de comunicar y también, por supuesto, cuidar mi forma de vestir, que tenía que pasar lo más desprecedida posible para no llamar la atención, porque es verdad que al verme joven, al verme, pues que es verdad que venía de la gimnasia rímica, que es un deporte que yo me ha dado una disciplina y me ha dado también otros valores que creo que también me han servido para trabajar en un mundo de hombres, porque he sido bastante, aunque me veían así, podía parecer con una actitud así, pero era fuerte, fuerte para trabajar ahí, porque han sido muchos años, han sido 10 años, y dices, bueno, puedes entrar, pero mantenerte en un mundo de hombres tantos años, que ahí me veis en las actividades extradeportivas que hacíamos, con los chicos, con los entrenadores, con el cuerpo técnico, y sí que muchos me lo han dicho que creo que me he ganado el respeto y el reconocimiento a mi trabajo en base a cómo he sido yo, a cuidar todo, ¿no?, en lo que os digo, a ser profesional, a yo siempre iba con, además me acuerdo que me lo decían, siempre iba con mi cuaderno, con mi libreta, porque de alguna manera que no me vieran como que estaba ahí pasando el rato, no, yo iba a trabajar y a hacer mi trabajo, entonces siempre para anotar cosas, siempre buscando esos encuentros informales, antes o después de los entrenamientos pues me acercaba a las instalaciones deportivas, porque nuestro departamento, al principio no teníamos un espacio como tal, pero luego sí que nos ubicaron justo arriba de la sala de prensa, que había como un pequeño despacho, lo creamos nosotros realmente, y una sala de estudios, y lo que hicimos fue que, claro, estábamos por un lado, encontramos un espacio que daba mucha privacidad, que eso invitaba a, bueno, generar más confianza de no estamos en las instalaciones deportivas como tal, estamos más apartados, pero también eso nos distanciaba de estar más con otros departamentos. Entonces tuvimos que encontrar ese equilibrio para estar, por un lado, encontrar ese espacio de privacidad, pero también estar cerca de todo lo que se estaba viviendo en lo que eran los entrenamientos. Entonces yo creo que eso lo cuidábamos muy bien, bajábamos a los entrenamientos, me encontraba, me cruzaba las escaleras con los entrenadores, y eso es lo que me hacía a mí el estar y conectar con ellos, el cara a cara, el qué tal el entrenamiento, qué tal hoy, entrar en los vestuarios también y preguntar, y mi forma de trabajar tampoco era invasiva, no obligábamos nunca a trabajar con nosotros, sino que eran los propios jugadores o entrenadores los que venían, y no era invasiva desde el punto de vista de que si tenía que trabajar con un jugador de categoría infantil, cadete, que les cuesta más lo que decíamos, el sesgo de demostrar cierta vulnerabilidad, o, jolín, es que me ha llamado a mí, me ha tocado a mí, pues no, yo decía, ay, bueno, pues hoy, esta semana, pues vamos a empezar a trabajar con todos, para ver cómo estáis o con todo el equipo. Entonces, esta semana me toca trabajar con Marcos, con, no sé, con David y con cualquiera, ¿no? Decía otro nombre al azar, pero realmente era para trabajar con él, con uno en concreto, pero no lo decía, porque a lo mejor me lo había dicho el entrenador, la coordinación deportiva, pero no se lo decía de esa forma tan invasiva, ¿no? De, te toca trabajar conmigo, vas a tener como la oportunidad de, venga, vamos a conocernos y vas a hacer un trabajo de entrenamiento mental que no sabían lo que era, y había que explicarlo, ¿no? Una labor más divulgativa. Entonces, también he cuidado muchísimo la confidencialidad, lo que me decían, como me lo decían, con nuestro código odontológico tenemos que mantenerlo, pero ¿cómo haces eso? Cuando el entrenador te dice una cosa, el deportista te está diciendo otra, la familia por medio, entonces yo creo que eso es muy importante, saber manejar la información, saber qué decir, en qué momento y respetar siempre, tanto al entrenador como al deportista, y eso creo que también me hizo mantenerme tantos años, de generar esa confianza, que me decían Jolín Pilar, es que no estoy acostumbrado a, porque hay mucha traición dentro del fútbol, o sea, es, hay mucha competitividad, es un mundo, no digo hostil tampoco, porque tiene cosas muy bonitas, pero de dentro vivirlo, ahí están los representantes, hay muchos intereses por medio y al final los jugadores se convierten en mercancía, ¿no? En, me necesito, te necesito y tienes que estar y por intereses. Entonces, por eso pongo el corazón, ¿no? Porque yo siempre me he movido mucho con el corazón y creo que mi rasgo de personalidad, en este caso, mi esencial, cómo he sido yo, como persona, me ha hecho encajar, me hizo encajar. Creo que es importante eso, ¿no? El, vale, puedes tener muchos estudios, pero esto no me lo enseñaron en la carrera, esto lo aprendí siendo autodidacta y ahora afortunadamente os veo muy formados, a todos los que venís pisando fuerte, con una buena formación, con unas buenas prácticas, ahora con las jornadas que se comparte lo que se hace, pero antiguamente no. Yo en el máster nadie me contó nada nunca, o sea, al contrario, era como ocultar tu trabajo para, no contaba ningún profesor nada de lo que hacía ni el cómo, te decían el qué, todo muy por encima, porque yo soy de las del máster de hace muchísimos años, ¿no? Que ahora ha cambiado mucho el máster de psicología del deporte. Entonces, no te, ¿voy bien de tiempo? Me estoy pasando un poco. Vale, no, ya recorto, si solamente es el comentar esto un poco de cómo me fue con los entrenadores, el trabajo con deportistas también, voy a ir muy al grano, ¿vale? Simplemente con deportistas me facilitó desde el punto de vista del ser mujer, de que me veían como una segunda madre, sobre todo para los jugadores de residencia. Entonces, ese perfil más de esa parte afectiva que necesitaban, creo que también me facilitó en mi trabajo y sin embargo me perjudicó desde el punto de vista del ser mujer, porque no me veían con esa autoridad, como la figura que representaba para ellos la figura del entrenador. Con las familias me facilitó muchísimo, les daba mucha tranquilidad y mucha, pues el sentir que había una mujer ahí, como una madre para sus hijos, pues eso también me facilitó mucho el, con las familias que tenía mucho contacto, el estar ahí cerca de ellos, pero también me dificultó el, pues eso, esa figura más de mujer, quizá más eso, enfocada a los entrenadores, en la poca receptividad que había al principio hacia mí, y que no se acercaban a hablar conmigo, pero luego al final sí que se fue consolidando mi trabajo, yo cuidaba mucho, al principio no me tomaba ni un café con los compañeros de trabajo, porque era cuidar todo, era demasiado prudente al principio, pero luego ya sí que me vi como una más, que me respetaban, me valoraban, y sí que conseguí ese, pues esa capacidad, para decir, bueno, pues hoy me integro un poco dentro del cuerpo técnico. ¿Qué más cosas sí quiero decir ya para un poco terminar? Con el colegio y la residencia, también me facilitó el haber trabajado en un colegio, que también había estado en un cole, entonces eso también me hizo que pudiera estar ahí presente con todo el tema académico, y bueno, es que he cortado un poco porque tenía un montón de cosas que no sé si… A ver, ¿a dónde? Ahí, ¿no? Vale. Como que tenía muchas cosas que comentar, pero por el tiempo no voy a poder. A ver, decir aquí también que era importante el ser un nexo de unión, cuando decía lo de las familias, me decía que era complicado, quería decir que era complicado el poder estar ahí en el medio, cuando tienes que cuidar un poco al deportista, pero también está la familia de por medio, que tiene otros intereses, el club por otro lado, y tú estás en el medio. Y tienes que saber muy bien equilibrar eso, ¿no? Para que no te vean tan bien como que vas a favor del club y en detrimento de las familias, o sea, tienes que equilibrar y que ellos sepan las familias que estás ahí para cuidar de sus hijos. Entonces, en cuanto a los tips, que es lo que quiero ver, que voy al grano ya porque son un par de tips que quiero dar para un poco cuando vayáis o estéis trabajando, que podéis tener en cuenta. Lo primero, entrenar nuestras propias competencias psicológicas, porque las entrenamos nosotros, pero, o sea, las entrenamos con deportistas, he dicho, y con entrenadores, pero y nosotros, con nosotros mismos. Creo que es importante tener esa autoconfianza, porque siempre me han dicho que me he movido con mucha confianza en mi trabajo, esa motivación diaria, esa concentración, esa gestión de la ansiedad y el estrés en un momento dado, porque era un trabajo bastante intenso y de muchas horas. Y luego esas también habilidades y competencias emocionales y sociales, como tu propia regulación emocional, cómo gestionar conflictos, que lo sabía, y tenías que saber estar ahí y cómo comunicas de forma efectiva en tu trabajo. Pero sí que es importante estos tips que voy a dar ahora. Para mí es importante las buenas referencias, es decir, que hablen bien de ti, que hagas una buena praxis, que te represente y digan, vale, hablan bien de este psicólogo, porque, por ejemplo, en gimnasia rítmica no se hizo muy bien en un momento determinado un psicólogo, pues no cumplió muy bien con el pacto de confidencialidad y también eso habló mal de este profesional en un momento dado y se cerraron las puertas durante un tiempo a trabajar con psicólogos. Después es importante esa capacidad de adaptación y flexibilidad a las necesidades y demandas que te plantea el club o la escuela deportiva y no a lo que tú quieres trabajar. O sea, es importante ese aspecto, porque muchas veces es yo quiero, yo vengo a traerte mi propuesta profesional, no. Esto es, primero detectas, escuchas necesidades y después planteas tu plan de trabajo. Manejo adecuado de la información, saber cuándo y en qué momentos das información sensible y cómo hacerlo, eso es muy importante también, porque a veces había momentos que después de un partido que se había perdido, hay que buscar los momentos, eso es importante. Responsabilidad y prudencia ante todo, más vale pecar de prudencia como era en mi caso, que de haber ido de, creo que era importante también ser prudentes con lo que hacemos, no buscar el protagonismo, tener rigor y mostrar profesionalidad. Hacer visible el trabajo, porque en mi caso de esa prudencia, por eso lo digo, no hacía visible mi trabajo. Era tanta lo que quería el mantener esa confidencialidad y que no lo hacía visible. Entonces, creo que es importante visibilizar lo que hacemos, que es muy importante y muy valioso. crear un modelo propio de trabajo, no tratar de imitar o leer, investigar y decir, voy a hacer esto, lo mismo, de la misma manera, no. Ser vosotros mismos con vuestras fortalezas y áreas de mejora y sobre todo crear vuestro propio modelo, vuestra propia intervención diseñada a medida, un traje a medida, con quien sois vosotros, claro. Y luego esa comunicación efectiva, que creo que hay que mejorarla, hay que trabajar mucho el cómo comunicar, con quién tienes delante, si es un directivo, si es un entrenador, si es una madre. No obligar, pues lo que he dicho, a trabajar con el psicólogo, sino que es más interesante el no forzar, sino que vengan a trabajar contigo porque quieran, porque les hagas ver lo importante y lo valioso que es tu trabajo. La formación continua, permanente, que creo que no podemos dejar de formarnos y de aprender de otros profesionales, compartiendo experiencias profesionales y luego investigar, dar un pasito más e investigar, porque creo que es importante dar ese soporte académico a todo lo que hacemos. Y nada más, daros las gracias por vuestra asistencia. Bien, fijaos en una cosa, a lo largo de la jornada esto al final va de personas, independientemente del rol o lo que uno haga y demás, y con lo que uno conecte, tanto desde la propia organización que los diferentes ponentes y moderadores y toda la gente del colegio tenemos nuestras propias circunstancias, hemos tenido algunas dificultades logísticas, como la mía que me impidió poder estar hoy durante toda la mañana con vosotros, y cada uno podemos tener nuestras circunstancias de lo igual que vosotros. Entonces, como al final trabajamos con personas, y al final lo importante realmente son las personas, en el año 2019 estamos en el Congreso Nacional, si no mal recuerdo, era en el País Vasco, no me acuerdo en qué región exactamente, conocí a Cristina Morales, que es este vídeo que vamos a compartir con vosotros, que era una de las invitadas que teníamos, en el cual ella, ¿por qué estaba en el Congreso? Porque es psicóloga, psicóloga, madre de dos hijos, empresaria, porque tiene un gimnasio con su marido, da clases también, como veremos, de diferentes artes marciales, y ella es campeona del mundo de King Boxing. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando yo la conocí, de alguna forma me enamoré de ella, por los valores, por lo que transmitía, por la energía, y le dije en ese año, quiero trabajar contigo. Y me dijo, vale, vive en Sevilla, y va a venir. ¿Qué es lo que pasó? Que hace 15 días tuvo un combate, que ahora lo vamos a ver brevemente, si hay alguien que le impacta, digamos, lo que es artes marciales y no lo quiere ver, pues no pasa nada, y el que no, pues que pueda estar presente. Y ella, como no pudo venir, porque además después del combate, ha sido convocada con la selección española de King Boxing, pues por lo menos quiso estar con nosotros a través del vídeo, disculpándose, es en su gimnasio en Sevilla, hay parte de gimnasio y también hay parte de tatami y de ring, donde entrenan y dan las clases, y creo que para mí es una fenómena, a sus actuales creo que tiene 29 años, si no mal recuerdo, pues abarcar los diferentes ámbitos de su vida como una auténtica campeona, la vais a ver, es que es una leona, y a mí esos perfiles me enamoran y me transmiten energía, y quería estar de alguna forma presente con nosotros con el vídeo, que me gustaría poder compartirlo con todos vosotros. ¿Vale? Estimados colegas, lamentablemente no podría asistir a la jornada de psicología de deporte que se celebran en Madrid por diferentes compromisos deportivos, como el reciente combate que tuve en Tailandia, y bueno, ahora estoy convocada con la selección española para el mundial de Huaco, y nada, siento muchísimo no poder estar, tenía mucha ilusión y muchas ganas, quiero mandar un saludo y nuevamente dar las gracias tanto al Colegio Oficial de Madrid, de psicólogos, como a Alejo por la invitación, y bueno, espero poder participar pronto. Un saludo. Bien, atentos ahora. Esto fue hace 15 días. No clinching, no elbows. All right, take a look if you want, and back your corner. Referee in charge, Olivier Cost. Supergirl, just 19 years of age, taking on Cristina Morales, the three-time kickboxing world champion, as we begin round number one. It's the jab already for Supergirl. When we asked Supergirl about looking for the knockout, she said, yeah, I love knockouts. That's what I want every single timeout. Right now, she's doing a good job of timing, that forward push that's coming from Morales, and she's going to have to try to disrupt her, interrupt that rhythm that Morales has. She loves to blitz forward, adding kicks in. What has the most exciting, striking product on the planet, and you are seeing that here with Supergirl Cristina Morales. Look at the pace that they're setting, and we aren't even a minute into the fight. Yeah, Ray, that's what Morales does. She comes out very hot and heavy, and she's also mixing things up well, not giving Supergirl really the same things to look at. Supergirl needs to find a rhythm here early on, because right now, she's kind of getting overwhelmed in this first round. Good left hook connected for Morales. Morales said, because of the fact that she is a sports psychologist, that mentally, she's better equipped for fights compared to that of her combatants. Yeah, we're going on her second master's degree right now. Very high level fighter, very skilled in mental warfare. She landed a right hand over the top moments ago and digs to the body with the left hook of Supergirl. Yeah, Supergirl's having a hard time getting out of first gear. And now she's going to have to turn things up here in this first round. You can't just sit back and fight like this traditional Muay Thai style where you give away the first round. You have to start quick and keep your foot on the gas throughout the entire fight. That was a nice low kick landed by Morales and a nice right hand followed by the left as well. Well, look at this. Morales is now pushing Supergirl backwards. Morales looks very sharp on her head. There's the left hook as she drives Supergirl to the perimeter of the ring. She's also following it up well with that right hand. She's scoring effectively with the right. There's a nice right hand to the body. Supergirl needs to go. Supergirl's not going away anytime soon. But there's our hook by Christina Morales. Morales has got Supergirl. Her Supergirl with her back on to the ribs. Digging in the body as Morales can. She gets the finish. She is getting eaten up here in the corner. Big shots by Morales. Supergirl with a lot of determination. And what a chin. And down she goes. He did not go down. That's not much of a chin right there, Ray. She is getting lit up. Something's wrong with Supergirl. Christina Morales upset Supergirl here at the Penny Stadium getting her 49th win at 1.5916 on Prime Video. Well, she's a psychologist. We have to see because it's a psychologist. It's a psychologist. It's a sports sport too. We have to talk to her clients, right? A ver qué tal, ¿no? Si también avanza base de leches, ¿no? Pero bueno, fantástico. Bueno, con esta última imagen quiero agradecer, bueno, a todo el equipo desde el propio colegio, a los diferentes componentes de las distintas mesas y de las personas que han estado colaborando como moderadores en la jornada. y bueno, como todo inicio tiene su fin y bueno, agradecer también a los asistentes que hemos estado compartiendo diferentes perspectivas y temáticas creo que de mucho interés y bueno, muchas gracias y os deseo que sigamos de la mano de la psicología del deporte y que tengamos el resto de un buen fin de semana, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.